¡Hola chicas! En el vídeo de hoy os muestro cómo he creado la funda para mi agenda. He utilizado tela y algunos materiales para decorar de una manera sencilla y con un resultado chulísimo. Así que, ¡empezamos! Lo primero que haré será crear la base de la estructura. No lo voy a hacer con cartón porque después quiero coser y no quiero forzar la máquina ni arriesgarme a que la aguja se rompa. Por lo tanto, para hacer una estructura más robusta, pegaré tres cartulinos para conseguir el grosor que necesito. Para forrarla, voy a reciclar una camisa. Ahora os cuento cómo lo voy a hacer. Como ya os comentaba, voy a forrar la estructura con una camisa y para ello marco por donde necesito cortar la tela. Y no me preocupa cortar la recta ni de una manera perfecta porque después no se va a ver. Lo que sí es importante es dejar margen por los cuatro lados para poder forrar las cartulinas sin problema. Forro la estructura con tela, comienzo pegando las esquinas y después el resto de las partes. Así me aseguro que todo queda perfectamente pegado y paso a cubrir el interior. Con un trozo de tela lo voy a adaptar a la medida que necesito y paso a darle una costura alrededor y también aprovecho para añadir alguna costura decorativa más. ¡Suscríbete al canal! Cubriré el centro interior con una puntilla bastante ancha, la coloco y vuelvo a pasar un cosido. Vamos a seguir creando la estructura y para poder introducir la agenda sin problema voy a crear dos bolsillos a cada lado para poder sujetar las dos tapas de la agenda. Voy a rasgar dos trozos de tela y vuelvo a coser dejando uno de los lados más largos libre para crear este bolsillo que os comento. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tengo la estructura preparada paso a decorar con los materiales que veis a continuación. Chalpaint, mostaza, stencils, pasta de textura, gesso... son materiales super fáciles de encontrar. Y para que la estructura se endurezca y tenga mejor adherencia voy a dar un par de capas de gesso y también haré esto mismo en los dos trozos de tela que he creado para el cierre. ¡Suscríbete al canal! Ayudándome de un stencil y de la chalpaint en tono mostaza hago la decoración en portada y contraportada y con un sello de caucho y la misma chalpaint estampo de manera irregular por toda la superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Añadir más textura con pasta y este stencil a damascado lo voy a aplicar por la portada Y en el interior en los bolsillos también añado algo de textura para crear más detalles ¡Gracias! Por último tapamos el lomo de nuestra funda con una puntilla más ancha Fijándola con la máquina de coser Y también añadimos a cada lado las dos telas a modo de cierre ¡Ya habríamos terminado! Lo bueno de esto es que este tipo de tutoriales los podéis adaptar a cualquier estilo Utilizando vuestros materiales y productos preferidos Y nada más, os dejo el link directo a mi tienda Netshi en la cajita de información Donde también tenéis todos los productos que he mencionado con links directos a Amazon Y el link directo a mi perfil de Instagram Espero que este vídeo os haya resultado inspirador y útil Si ya sigue así no olvides regalarme un like y suscribirte al canal Te lo agradecería un montón Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!